Novena al Espíritu Santo. Pidamos con fe a Dios una poderosa efusión del Espíritu Santo en esta novena. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan en mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que puedas ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que teme en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Día quinto. Luz inmortal. Divina luz. Visita estos corazones tuyos y llena nuestro más íntimo ser. Oración. Ven, oh bendito espíritu de conocimiento y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre. Muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra. Que tenga idea de su vanidad y las use solo para tu gloria y mi propia salvación. Siempre por encima de ellas mirándote a ti y tus premios eternos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza. Fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma para que podamos obtener la corona de la victoria. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia. Enséñanos a vivir entre las cosas terrenos para así no perderlas eternas. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad. Inspíranos a vivir sobreajusta y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios. Hiere nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Oración. Oh Dios que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios que tu santo espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama oh Señor nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece Señor nuestros corazones derramando con plenitud tu santo espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso y eterno, que tu santo espíritu nos defienda y habite en nuestras almas para que al fin seamos los templos de tu gloria. Te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén.